Trabajador del Poder Judicial quien pidió una coima al alcalde de Surite para otorgar un fallo favorable fue capturado luego que la Fiscalía apelara en segunda instancia. Ante este hecho, el presidente de la Corte Superior de Justicia del Cusco, Wilber Bustamante, señaló que fue jefe de personal y que trabaja más de 15 años en el Poder Judicial que fue separado pero que ahora fue capturado. Aprovechando esa función es que solicitó dinero teóricamente para tener un fallo favorable. Sí, sí, sí trabajó, fue inclusive jefe personal, fue jefe personal antes, debe estar trabajando unos 15, 20 años. Bueno, lo que pasa es que creo que siempre va a haber este tipo de actos, entonces hay que ser, hay que prevenir y dictar las sanciones del caso, ¿no? Hay este tipo de cosas y es bueno que las personas a quienes se les sugiera algún acto de corrupción tengan que denunciar porque si no habría personas corruptoras obviamente tampoco habría estos actos. El presidente de la Corte Superior de Justicia también manifestó que habrá mayor control en la administración de justicia pero que este caso no tiene nada que ver con un juez sino con un tema de un trabajador auxiliar que es posible que haya otros auxiliares que estén operando de la misma manera cuyo llamado a los litigantes es que no se dejen sorprender. Son temas digamos de auxiliares jurisdiccionales, ¿no? No es que no tengan la importancia del caso pero no es un tema que tenga que ver con los jueces. De hecho las medidas que toma son medidas jurisdiccionales. Ha habido un cuestionamiento anterior sobre el mandato de comparecencia y hoy día se ha dictado, ayer se ha dictado el mandato de detención contra este servidor. Se está tomando. Es posible, es posible que haya también algunos auxiliares que actúen de esta manera. Lo que debemos pedir a la población, a los litigantes, es que no se dejen sorprender porque muchas de las veces digamos señalan algunos auxiliares de que este dinero aparentemente va a ir al juez. Por otro lado se pronunció sobre la marcha de sacrificio realizada por los pobladores de Maranura que debe seguir siendo investigado por el juez, donde había deficiencia aprobatoria, donde el alcalde presentó una boleta de compra de cemento que generó la suspensión de la medida cautelar y si el recibo fue falso o adulterado se hará otra investigación, habiendo cierta disconformidad por parte de la población de Maranura. No, ya se tomaron las acciones, hubo mandato de detención y este fue revocado. Creo que ya explicamos anteriormente las razones. Había un tema de deficiencia aprobatoria, el alcalde presentó un recibo de una compra de bolsas de cemento. Entonces esto digamos ha generado la suspensión de una medida cautelar. Si el recibo que tiene falso o ha sido adulterado será materia de otra investigación y no nos olvidemos que cuando se dictan prisiones preventivas son medidas cautelares que pueden variar. Si los hechos varían. Mientras tanto la población es inconforme, hay una población que necesita tener una explicación respecto a este tema. Es posible, siempre hay cierta disconformidad, pero han esperado mucho tiempo también para estar disconformes y empiezan a ser disconformes en momentos de campaña.